Depende de que no haya nada de arqueología, de que el clima tiene mucho que influir. También, claro, este año la Semana Santa no viene en marzo, entonces está un poco preocupado porque el invierno se supone duro de por sí. Pues las obras pues va a ser bastante más duro económicamente, entonces pues está un poco preocupado por el tema de que esté para la Semana Santa lo que son las calles más céntricas terminadas. Otra de las preocupaciones manifestadas por vecinos y comerciantes tiene que ver con la eliminación de aparcamientos que se prevé en la Plaza Virgen de la Peña y con el uso en sí que se le va a dar a este recinto. Hacer una maravillosa plaza para que en poco tiempo esté inservible y encima no hay aparcamiento, entonces el fin es un poco que no le vemos la línea recta, hay muchos codos ahí. Similar opinión ha mostrado la concejala socialista Laura Moreno, también presente en la reunión. A su juicio, el proyecto de la Plaza Virgen de la Peña no se ha pensado a largo plazo. Si queremos tener un espacio amplio, diáfano y que tenga acceso todas las personas, yo creo que sin aparcamiento y la única opción que nos proponen es ir al Vial Sur, el turista que venga y lo desvíen o al parque insista completo o al Vial Sur, dudo yo mucho que vuelva de nuevo al centro del pueblo. El equipo de gobierno considera que la peatonalización de la Plaza Virgen de la Peña reactivará la llegada de visitantes tal y como ha ocurrido en otros municipios y capitales que han empleado esta fórmula. Málaga y su calle Larios son prueba de ello, recordaba el Edil, algo que también reconocían algunos de los empresarios que han asistido al encuentro. Todo lo que sea peatonalizar evidentemente es bueno para el turismo, a lo mejor no para el residente porque tiene que desplazarse más de su lugar habitual, pero sí en beneficio del turismo está comprobado que todo lo que sea peatonalizado es beneficio.